Dos heridos en violento choque entre colectivo y vehículo particular pasadas las 20 horas. Ovejas sin cabezas y díceras y cueros en una bolsa encontraron en prolongación mardones. Determinarán acciones de control de peces hacia y desde Magallanes por microalga nociva en aguas del Golfo de Penas. Inversión que superó los 760 millones de pesos representó Casa de Acogida inaugurada esta mañana. Compara, tu prepago claro te conviene. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Presentan, ITV Noticias, edición central. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a ITV Noticias, edición central. Siempre a la hora de las 21.25. Para esta jornada de día viernes 24 de febrero. Entramos de inmediato al detalle de las noticias. Dos heridos con lesiones de diversa consideración fue el saldo de una violenta colisión entre un automóvil particular y un taxi colectivo. Fue necesaria la presencia de la unidad de rescate vehicular de bomberos. Pasadas las 20 horas se produjo un accidente de tránsito en avenida Costanera del Estrecho y calle Velastegui, sector norte. En el lugar, un taxi colectivo fue violentamente chocado por un automóvil particular dejando como saldo dos personas lesionadas, siendo necesaria la presencia de la unidad de rescate vehicular de bomberos y dos ambulancias del sistema de atención médica de urgencia SAMU. Al llegar personal de la unidad de rescate ya se encontraba trabajando personal del SAMU en el lugar, por lo que le prestamos colaboración solamente en movilización. Uno de los móviles no respetó el disco pare. Desconocemos cuál fue la dinámica del accidente, eso va a ser investigado por la unidad especializada de carabineros. Se trata de un taxi colectivo que no habría respetado en primera instancia una señal pare y se había interpuesto en la trayectoria de un vehículo color blanco, el cual iba con dos ocupantes de su interior, colisionando a ambas personas. El taxista se encontraba bastante complicado, tenía una lesión en su espalda y en parte de su rostro. Llegando la SAMU, quien procedió a hacer su servicio y bomberos a ayudar a estas personas. Los heridos fueron trasladados al servicio de urgencia del hospital clínico para ser evaluados por personal médico. En tanto, carabineros, realiza las indagaciones para determinar las causas del accidente y los antecedentes serán remitidos al tribunal correspondiente. Dos, pasamos a otro tema informativo. Ovejas sin cabeza y vísceras y cueros en una bolsa encontraron en las primeras horas de la mañana. Se realizan diligencias para determinar delito de abigeato y quiénes son los autores. Es una diligencia que aún está en desarrollo, indicando carabineros que poco antes de las 8 de la mañana se alertó al cuadrante 2 sobre la presencia de lanares, que no tenían marca, con claros indicios de faenamiento en área de prolongación Mardones, Camino Enap. Lo que manifestaba un recurrente es que en el lugar habían aproximadamente 8 ovejas, lanares, los cuales se encontraban sin vida. Bueno, el personal, una vez que se constituye en el lugar, puede ver que en la vía pública efectivamente habían 8 ovejas, las cuales se encontraban sin sus cabezas y las vísceras en una bolsa, al igual que sus cueros. Al momento se está tratando de identificar quién sería el propietario de estos lanares con la finalidad de poder establecer la comisión del delito abigeato en este caso y quiénes habrían sido los autores materiales de este hecho. Hasta las primeras horas de la tarde no había denuncia de personas que indicaran ser propietarias de los ovinos. Llamó la atención que estuvieran en la vía pública, precisándose que se advierte que fue un trabajo que se hizo en la madrugada, que se trató de faenar a los animales, pero luego, por alguna circunstancia, los dejaron botados. Se espera que los vecinos del sector puedan aportar antecedentes. Y en otro tema informativo, se espera determinar cobertura geográfica y acciones de control de traslado de peces desde y hacia Magallanes, tras detectarse microalga nociva en aguas del Golfo de Penas, en la región de Aysén. Tras expedición a bordo del buque marinero Fuentealba de la Armada, los especialistas detectaron la microalga carenia que habría originado la mortandad de 170.000 salmones hace dos semanas, pero los análisis del laboratorio deberán confirmar esta tesis. Se muestraron 21 puntos en el Golfo de Penas y los científicos definirán cuáles son las especies puntuales que estarían afectando la zona, precisó la directora subrogante de Senapesca Magallanes. Hay emergencia de plaga por sospecha de alga nociva y se fijó plazo de 60 días para determinar las especies presentes y estimar su cobertura geográfica y acciones de control sobre el traslado de peces desde y hacia la región de Magallanes. Nuestro objetivo como grupo de muestradores y científicos de INCAR principalmente consistió en obtener muestras de agua en las distintas estaciones predeterminadas y en distintas profundidades, además del levantamiento de datos oceanográficos para poder llevar estas muestras de agua también a laboratorios en Concepción y realizar el análisis respectivo para determinar o confirmar la presencia de microalgas masivas, principalmente el género carenia. Solamente podemos decir que es del género carenia, ya que la especie específica nos la tendrán que informar la gente de IFOP y del INCAR una vez que hagan un análisis más exhaustivo de todas las muestras que ellos trajeron de todos estos días de trabajo. La evaluación es totalmente positiva, dado que hemos realizado algo que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero con el apoyo de los científicos y de la experiencia que tenemos a bordo con otras maniobras se puede realizar en forma segura y bastante rápida todas las maniobras que hemos realizado. Los biólogos marinos recolectaron muestras entre 5 y 40 metros registrándose diversos parámetros que permitirán desarrollar esta investigación científica que ha aunado a diversas instituciones. Inversión que superó los 760 millones de pesos, se representó la Casa de Acogida inaugurada esta mañana y está ubicada en el sector contiguo al Hospital Clínico y al Centro de Rehabilitación. La administrará el voluntariado de la Iglesia Bautista. Se destacó como otro importante avance del sector salud en la región. Posee capacidad para 28 personas y permite cumplir con las necesidades existentes. Se construyó en virtud a convenio del Gobierno Regional y del Ministerio de Salud, resaltándose que posibilita entregar respaldo a las personas en momentos difíciles de enfermedades, como a sus familiares, con usuarios que proceden de Última Esperanza, Tierra del Fuego, Provincia Antártica e incluso de otras regiones. Muchos de ellos, antes del mes de enero que empezamos con esta casa, se tenían que hospedar a veces en familiares o en condiciones que no correspondían. Por lo tanto, hoy día para nosotros estamos muy orgullosos de lo que logramos. Hoy día a la fecha ya hay más de 95 usuarios que han pasado desde el 6 de enero a la fecha y eso da cuenta de la necesidad que se requería una casa que se quede al lado del hospital clínico donde se realiza la mayoría de las prestaciones. Es una ayuda muy grande para el paciente, para el enfermo. Es una casa de acogida muy linda que está recién hecha. Tiene un voluntariado muy bueno, la gente es muy buena. A diario nos vienen a ver, a preguntar qué necesitamos. Somos como una familia en realidad. Se precisó que en el marco de los trabajos que se abordan con la zona macro extremo sur, gran parte de la resolutividad de Aysén y Chiloé se puede operar en Magallanes y que la casa de acogida representa un gran apoyo en este sentido. Muy molesto se mostró el ganadero Jaime Gutiérrez Varillas al ser nuevamente afectado en su vivienda en Avenida España, esta vez por un robo. Lamentablemente tuve una gran sorpresa acá en mi recinto que me entraron a robar un pájaro ahí plástico y unos chiches, unos viejos pascueros de mi señora. Hago un llamado a las señores autoridades. Y con mucho respeto, queridos magallánicos, que ya este chacoteo a nivel nacional, ayer, anteayer mataron un carabinero a boca de jarro, esto ya tiene que hacerse terminar con cárceles y no con puertas giratorias. Planteo molesto que se está quitando la tranquilidad de los habitantes, que carabineros cumplen sus funciones, pero que los delincuentes quedan libres, no en las cárceles, y luego vuelven a cometer delitos. Así es, pues llega nuestra primera pausa comercial, nos vamos a separar un momento, pero al regreso le contaremos que el diputado Juan Morano espera suma urgencia en un proyecto que elimina diferencias entre obreros y empleados en lo relativo a accidentes laborales. No se vaya, ya regresamos a Edición Central. Mi amor, mi amor, ya estamos casi, no, 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 dos capítulos de los ochenta y ya estamos, ¿ya? Gracias, mi amor. Presentamos Claro Video, con miles de películas y series para que tu tiempo sea más entretenido. Descarga la aplicación y disfruta cuando y donde quieras, en todos tus dispositivos. Si eres claro, claro que lo tienes. Ya, mi amor, estamos listos, vamos. Vaya a comprarse otra cosita, mamá. En Sánchez y Sánchez tenemos más de mil opciones en artículos escolares con los mejores precios y calidad de la región. Cuadernos, lápices, tijeras, sacapunta y mucho más para completar tu lista escolar. Mochilas y estuches con tus personajes favoritos que le darán a tu vuelta a clases un gran estilo. Disfruta y descubre las miles de alternativas que tenemos para ti. Solo aquí, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Viernes Punta Arenas Febrero. Este viernes 24, el humor y la música te harán pasar una gran noche junto a la showwoman Maiden Montenegro y todo su talento musical y humorístico. El sábado 25, continúa el humor con uno de los pioneros del stand-up comedy, Pedro Ruminó, y sus divertidas y renovadas rutinas. Show a contar de las 22, 30 horas, gratis con tu entrada. Déjate llevar por la magia del Prince Punta Arenas. Yo nací en Curacautín, una ciudad de la región de la Araucanía, y a los 21 años me vine a Punta Arenas a estudiar medicina porque siempre sentí ganas de ayudar a los demás. Pertenezco a la primera generación de estudiantes de la carrera que tiene la UMAC y me gusta su formación porque, de hecho, ya se encuentra acreditada. Nuestros laboratorios, equipamientos y profesorios son de primera calidad. Además, ya se encuentran realizando pasantías en el Hospital Clínico de Magallanes. El ambiente universitario nos permite conectar con otras áreas y otras carreras. Yo escogí Magallanes porque creo que en Chile hay que dar vuelta a los mapas. Así que mi norte está en el sur. ITV Patagonia. 20 años haciendo televisión para Magallanes. Ya estamos de regreso. Gracias por elegir informarse junto a su canal regional ITV Patagonia aquí en ITV Noticias Edición Central. Lo mencionábamos antes de irnos a la pausa. El diputado Juan Morano espera suma urgencia para el proyecto que elimina diferencias entre obreros y empleados en lo relativo a las enfermedades laborales. El próximo miércoles en la Comisión de Trabajo se votará el proyecto de ley que elimina la diferencia entre empleados y obreros para todos los efectos de la Ley de Accidentes del Trabajo. Planteó el diputado Morano que hay una realidad que se mantiene. Esto es que hoy día un obrero accidentado termina siendo tratado en el servicio público si se puede y en cambio un trabajador catalogado como empleado puede ir a una clínica enviado por el servicio. Eso no está en el interés de nadie. La comisión ya lo analizó la pertinencia, declaró admisible y este miércoles se vota entonces en el primer trámite constitucional para luego ir a la Cámara y terminar en ley. Nosotros esperamos que el Ejecutivo le ponga suma urgencia al proyecto para que durante marzo esté listo y sea ley a partir de abril porque esto es algo que había quedado ahí pegado en el Código del Trabajo en la parte que se refiere al tratamiento de los accidentes profesionales o enfermedades laborales. Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional y el Intendente abordaron la reevaluación del proyecto de relleno sanitario de Puerto Natales. Este relleno sanitario ha solicitado a la unidad técnica, al municipio alrededor de mil millones de pesos para terminar una obra que está en su 96% de avance y que no puede ser recepcionada porque hay obras que no fueron consideradas inicialmente en el proyecto y que hay, por lo menos de las unidades técnicas del gobierno regional, hay dudas razonables en el ámbito que hay estudios que no se realizaron, que hoy día sería imposible hacer un relleno sanitario por ejemplo sin un estudio hidrogeológico que nos da los cursos y las posibilidades de contaminación de napas profundas que es lo que nosotros hoy día estamos pidiendo. Explicó que la propuesta del gobierno es que el proyecto se apruebe pero que debe realizarse el estudio antes que cualquier otra obra y una vez terminado, demostrar con los resultados que los trabajos que están contemplados son suficientes. Planteó el intendente que la unidad técnica del municipio ha señalado que con los mil millones de pesos se termina la obra pero que los profesionales de hidráulica sostienen en que no se puede dar total certeza si todavía falta un estudio tan fundamental como el hidrogeológico. El Ministerio de Agricultura está reforzando su información respecto a los instrumentos que están operando para los pequeños y medianos agricultores para concursos como los de riego. La acción está orientada a las alcaldías rurales. Recientemente se cumplió esta labor en Última Esperanza. Es importante que la comunidad sepa que estos concursos están en funcionamiento. En el caso del CIR se abre en el marzo, en el caso de la Comisión Nacional de Riego también viene otra nueva convocatoria entre abril y junio, entiendo. Y la idea es que se postule a estos fondos y que los fondos no se pierdan. Entonces yo insto y agradezco esta oportunidad que ustedes me están dando para que los productores pequeños, medianos, puedan postular a estos dineros y generar nuevas capacidades en su gestión productiva. Puede postular todo aquel que compruebe ser pequeño, mediano agricultor o ganadero y esté inscrito o no en el Instituto de Desarrollo Agropecuario y tenga la documentación que acredite que esta es su principal gestión, que vive de este tipo de recursos. También, en Última Esperanza, huechala sobre prevención del fuego y a Vigeato, tema sensible para el sector productivo, instándose a presentar las denuncias. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y al regreso le contaremos sobre la primera evaluación del CERNAC ante la aplicación de la ley de estacionamientos. Ya volvemos. Ashley Furniture Home Store La marca de muebles número uno en Estados Unidos ya está en Punta Arenas. En Ashley encontrarás una gran variedad de comedores, dormitorios, livings, accesorios, lámparas y textiles en muchos estilos. Con precios en promoción donde podrás encontrar diseño y calidad con 10, 20 y hasta 35% de descuento. Ven a escoger lo que más te guste para llenar tus espacios ideales. Te esperamos en Avenida Principal de Zona Franca. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Disfruta de la vida al aire libre. Disfruta de la Patagonia junto a Valfer, la gran tienda del outdoor en Zona Franca. Ven a Valfer y encuentra todo lo que necesitas para salir al campo, para excursiones, trekking y disfrutar del verano. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Crosur, una empresa regional con más de 20 años apoyando a todos los magallánicos a llevar a cabo sus proyectos de construcción, con cinco sucursales en la región, cuatro ubicadas en Punta Arenas y una en Puerto Natales, orientadas en tener todo lo que necesites en materiales de construcción, ferretería y terminaciones para el hogar. Crosur, siempre al servicio de Magallanes, entregando los mejores productos a sus clientes. Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes, ha ampliado su sección de cotillón en un remosado local para mayor comodidad a nuestros clientes y más surtido. Con cotillón para cumpleaños, bautizos, fiestas, globos, máscaras, disfraces, productos, marca gourmet y todo lo que buscas para pasar un momento único en Tío Rico, siempre lo puedes encontrar. Ya lo sabes, Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes y su local de cotillón. En pasaje Juan Pedral, casi esquina José Nogueira. Porque Líder es tu mejor compañero en precios bajos. Computador All-in-One Lenovo, 199,990 pesos. Y con tu Líder Mastercard, 179,990 pesos. Líder, comprometidos con los precios bajos de todos los días. Disfruta de todo el romanticismo y la voz de Luciano Pereira, uno de los artistas más importantes y populares de la escena musical argentina. Martes 21 de marzo, 21 horas, en los salones de Dreams Punta Arenas. Entradas desde 15 mil pesos, venta por sistema Ticket Pro y boleterías del casino. Y en ITV Patagonia, Luciano Pereira en vivo. Patrocina, Embajada de la República Argentina. Invita, Dreams. Produce ITV Eventos. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir acompañándonos en la entrega informativa aquí en ITV Noticias, edición central, siempre en su canal regional ITV Patagonia. Lo anunciamos antes de irnos a comerciales. En estos primeros días de aplicación de la ley de estacionamientos, el CERNAC ya tiene una primera evaluación. Se analizaron 75 empresas de Arica Punta Arenas, aunque los primeros datos analizados son solo de la región metropolitana. El informe es de Cintia Lara, de portavoz Noticias de la red Arcateri. La polémica ley de estacionamientos tuvo su primera evaluación. El Ministerio de Economía le encargó al CERNAC un estudio de precios. A 10 días de la puesta en marcha se evaluaron 75 empresas desde Arica Punta Arenas y se detectó una serie de infracciones. Efectivamente, en esta revisión que hicimos, que es una revisión a una semana de implementación de esta ley, encontramos infracciones no solamente en la región metropolitana, sino también en regiones. Por ejemplo, encontramos infracciones en estacionamientos en Copiapó, en Coyhaique, en Valdivia y en Coquimbo, una de las cuales tiene que ver con información errónea respecto de cómo se está cobrando. La nueva ley permite que cada empresa de estacionamientos escoja si cobrará por minuto por tramo vencido a sus clientes, pero hubo empresas que no optaron por ninguno de los dos mecanismos. La primera evaluación del CERNAC solo incluyó a Santiago, pero anuncian que pronto publicarán resultados de las regiones. En la capital, el 66% de las empresas de estacionamientos subió sus precios y solo el 24% bajó. Lamentablemente, algunos proveedores de este servicio no están cumpliendo con la ley. Y por lo tanto, lo que corresponde es que el CERNAC los denuncie y se establezcan las sanciones que correspondan. Por ejemplo, el terminal de buses sur en la Alameda aumentó en casi 76% su valor. Ahora cobra 2.800 pesos por hora, casi 1.200 pesos más que antes. Pero no es el único caso. Saba, que tiene 17 empresas en todo Chile, cobran sus estacionamientos de Santiago 3.290 pesos la hora. Saba es una empresa multinacional que también administra estacionamientos en la Plaza Bella Vista de Valparaíso y en la calle Caupolicán y en los tribunales de justicia de Concepción. Cuando algunos aparecen, no, es que la competencia va a poder regular el precio. Si en esto no hay competencia. Eso dice el gobierno, libertad de precio. Libertad de precio, pero libertad de precio hay y competencia hay cuando hay varios compitiendo en el mismo lugar. Aquí no, pues se repartieron las zonas. Este es un cartel del estacionamiento. Me parece que es una estafa. ¿Qué quiere que le diga? Una estafa. Porque no puede ser que cobren 30 pesos, por ejemplo, aquí en el Plaza Real por un minuto. Los que se enriquecen son los mismos de siempre, ¿no? Sí, está sobrepasando, yo creo, los límites de todo lo que se cobra diariamente. Hay un robo. Ellos hacen, como se dice, manos conejos nomás. Y no hay más a quién discutir, pero Chile es así, sube todo. El gobierno insiste en que no va a intervenir, porque en Chile hay libertad de precios. Hemos llegado a un acuerdo de que ahora, en marzo, vamos a presentar nuevamente el proyecto. El diputado Chaín y el diputado Chávez hemos conversado y se va a presentar un nuevo proyecto. ¿Y qué es lo que uno le pide a la ciudadanía? Vamos a hacer un llamado para hacerle un boicot a los estacionamientos. El Servicio Nacional del Consumidor llamó a los usuarios que detecten alzas injustificadas u otro tipo de incumplimientos a interponer sus reclamos y denuncias, ya sea a través de su página web o llamando a su número gratuito. El CERNAC ya anunció que iniciará acciones colectivas, 38 juicios de interés general y oficiará a 40 empresas de estacionamiento. ¿Sabe qué, don Andrés? A priori, yo creo que se va a tener que ver unos tres capítulos de Prison Break, más o menos. Presentamos Claro Video, con miles de películas y series para que tu tiempo sea más entretenido. Descarga la aplicación y disfruta cuando y donde quieras, en todos tus dispositivos. Si eres claro, claro que lo tienes. ¿Sabe qué? Véase la temporada completa nomás, mejor. En Sánchez y Sánchez, tenemos más de mil opciones en artículos escolares, con los mejores precios y calidad de la región. Cuadernos, lápices, tijeras, sacapunta y mucho más para completar tu lista escolar. Mochilas y estuches con tus personajes favoritos, que le darán a tu vuelta a clases un gran estilo. Disfruta y descubre las miles de alternativas que tenemos para ti, solo aquí, en Sánchez y Sánchez. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Subir el puntaje es como querer subir un cerro. Al comienzo dudas. Luego te das cuenta que tienes una serie de herramientas. Y te viene a la cabeza lo aprendido, el respaldo de tu familia. Eso te devuelve la confianza y pierdes el miedo. Te das cuenta que con la práctica sí puedes conseguir grandes resultados. Y subes al lugar que mereces estar. Tú como nosotros también puedes subir tu puntaje para entrar a la universidad. CPECH, el preuniversitario de Chile. Sí, ahora disfruta de seis nuevos canales HD. Si ya eres cliente, activa tu plan desde 3.990 pesos. Y si aún no eres cliente HD, consulta nuestros planes y precios. Contáctanos a clientes.tvred.cl o visita nuestras oficinas. TV Red, una gran familia. Ya son las 21 horas con 55 minutos. Esta fue la entrega informativa para esta jornada de día viernes. Sigan nuestra compañía. Ya llega el pronóstico del tiempo y los indicadores económicos junto a Paula Larcón. Y posteriormente un especial musical. Mañana sábado nos reencontramos nuevamente en ITN Noticias Edición Central. Como siempre a las 21.25 horas. Con las informaciones de la jornada, obviamente. Que tengan un excelente fin de semana y si va a manejar, evite beber alcohol y conduzca con cuidado. Yo me despido. En tanto ahora los dejamos con la imagen que marcó el día. Con una inversión que superó los 760 millones de pesos, la casa de acogida, inaugurada esta mañana, que está ubicada en el sector contiguo al hospital clínico y del centro de rehabilitación, es administrada por el voluntariado de la iglesia bautista. Se destacó como otro importante avance el sector salud en la inversión, sobre todo en el tema de la región. Posee capacidad para 28 personas y permite cumplir con las necesidades existentes. Se construyó en virtud a convenio del gobierno regional y del Ministerio de Salud, resaltándose que posibilita entregar a las personas en momentos difíciles, como a sus familiares, usuarios que proceden de Última Esperanza. Tierra del Fuego, provincia antártica e incluso de otras ciudades. Muchas gracias, buenas noches. Compara, tu prepago claro te conviene. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Presentaron ITV Noticias, edición central.